Hola, 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 ¿cómo estás? Aquí Daniel Zambrano y el día de hoy sí vamos a hacer un resumen semanal de Tesla, aprovechando que esta semana se finiquitió, se acabó, entonces, wey, Tesla se sostuvo, estaba golpeando el techo, vamos a ver muy rápidamente la acción, pero antes algunas noticias parroquiales, como decían en el colegio, que mamera, ya estoy hablando como un profesor. Bueno, esta noticia no, esta noticia me llamó mucho la atención, dice, pongamos la traducción más bien, Tesla actualmente está abriendo un promedio de un nuevo sitio de cargadores Supercharger a nivel mundial cada 11 horas. Gato, voy a grabar, ¿por qué vas a, por qué vas a rasguñar la puerta? Justo cuando voy a grabar, ¿quieres salir? No, mírame. Entonces, una estación de carga Tesla abierta cada 11 horas, prácticamente son dos estaciones de carga abierta cada 24 horas, entonces, mira lo que se dice, o sea, una estación de carga cada 11 horas. Entonces, el mes pasado era cada 12 horas, y el mes antepasado era cada 13 horas. Ponga la atención, ponga la atención a esta matemática, aquí está la calculadora panadera, entonces, pongámosle la cuestión. Entonces, mejoró su tiempo, literal, de 13 a 11 horas, son dos horas en que mejoró, ¿listo? ¿Eso qué quiere decir? Si dividimos dos, dividido entre 13, que eran las horas que se demoraba Tesla en instalar en promedio cada cargador, o sea, cada 3 horas instalaba cargadores el mes anterior. Esto quiere decir que mejoró en dos meses un promedio, un 15% mejoró su rapidez en instalar un cargador Tesla. Es decir, ¿cuál es la lógica? Hace tres meses se instalaba un cargador, una estación de carga Tesla, cada 13 horas. Ahora, hoy por hoy, se instala cada 11 horas. Es decir, mejoró su rendimiento en dos horas. Ese rendimiento en dos horas significa que mejoró un 15% su rapidez en instalar cargadores Tesla. Es decir, de pasar de 13 a 11 horas promedio, instalar un nuevo cargador, una nueva estación de carga de Tesla. Eso quiere decir que mejoró su rendimiento un 15% en tres meses, o en dos, en dos meses. Un 15% en dos meses es muy vasto, es demasiado. No estoy seguro que pueda mantener ese ritmo, porque es mucho. Imagínate ver que Tesla, no sé, puede instalar una estación de carga Tesla cada 10 horas, cada 8 horas a nivel mundial. Eso sería rápido, 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 rápido. Entonces, lo que estamos viendo acá es que estamos hablando de meses. Están haciendo esta cuestión de los cargadores una prioridad. O sea, están intentando poner, están como que, ¿cómo se dice? Acelerando el ritmo, acelerando el ritmo. Y es como que cada vez están intentándose la operación más eficiente. No es como que, ah, bueno, ya estamos por encima de la competencia. Ya Ford ya nos buscó, General Motors ya nos buscó, Mercedes, Volvo ya nos buscó para que fuéramos los que vamos a hacer la gasolinería de Tesla. Pero no, Elon Musk, Tesla son de los que tienen la delantera y siguen corriendo así, o sea, que no se relajan. Entonces, como que la liebre y la tortuga. El problema del cuento de la liebre y la tortuga, realmente la liebre, el problema de ella fue que descansó. Está bien ser una liebre, pero todo lo que dice esta faula es que la liebre no tenía que haber descansado. No tenía que haber parado, tenía que haber seguido, no tenía que haberse confiado. Entonces, esto es una liebre que no se confía y sigue, güey. Muy interesante. Ahora, dicho esto, vamos a pasar, vamos a pasar muy rápidamente a la acción de Tesla. La acción de Tesla presenta una tendencia alcista morada que está dibujada acá. La vamos a ver muy a detalle ahorita en un gráfico de una hora. Y tenemos una tendencia bajista de color rojo que la vemos acá, ¿cierto? Entonces, la acción esta semana rompió la tendencia bajista roja y ahora está intentando consolidar encima de esa tendencia bajista roja. Y se está quedando entre la tendencia bajista roja y este techo que son los 284 dólares, la zona gris. En esta zona gris está quedando la acción de Tesla 284 dólares y, bueno, por encima y consolidando encima la tendencia bajista roja que es la tendencia bajista, la mamá de las mamás de las tendencias bajistas. En este caso de Tesla que ya lleva desde noviembre del 2021 esta tendencia bajista, imagínate. Ahora, entonces, estamos viendo que Tesla superó la tendencia, está consolidando. Perfecto, es una consolidación muy fuerte. Mira que aquí cayó y después se recuperó, lo cual está fantástico. Y ahora nos estamos quedando con que está chocando con los 284 dólares. Ahora, dicho esto, vamos a ver el gráfico de una hora que realmente me pareció muy interesante. Aquí vemos el gráfico de una hora, vemos aquí está muy, muy evidente el techo. Aquí en la zona gris, literal, la zona de los 284 dólares en donde comienza la zona de consolidación, está muy evidente. Y aquí vemos la tendencia morada al cista en gráfico de una hora, muy evidente. Entonces, la acción juega a respetar la tendencia morada al cista, literalmente desde mediados de mayo hasta la fecha. Y hoy por hoy, creo que lo habíamos dicho en los comentarios del anterior resumen de Tesla en la semana pasada. Tesla está quedándose sin espacio. Tal vez, incluso, tal vez, podamos ver un Tesla ya sin espacio en la otra semana. Pero puede que, incluso puede impulsar todo este espacio que le falta hasta una semana más. Puede jugar con esta área que tú ves, puede jugar dentro de esa área. Puede pasar hasta el viernes y de pronto hasta ni sabremos si va a romper el techo de los 285 dólares o va a romper la tendencia al cista que es morada. Eso es. Entonces, estamos en esa cuestión. Me llama mucho la atención y hay que estar pendientes. La otra semana, pues, incluso puede que no sabremos, pero vamos a estar pendientes. Entonces, también vemos que, por ejemplo, el día de hoy intentó romper el techo y se devuelve. Esto es un rompimiento en falso. 284, 285, llegó hasta casi 285 y medio y se devuelve. ¿Lo ves? Entonces, está todavía jugando entre las dos reglas. El techo y la tendencia al cista morada, superando la tendencia bajista roja que ya es de un año y pico. Vamos a esperar esta otra semana que viene y para el colmo, esta otra semana que viene, hombre, es que tenemos el miércoles earnings. Earnings y mirad la conciencia que tenemos acá, que se nos está acabando el espacio. Se nos está acabando el espacio y llegan los earnings para tal vez hacer que la acción, quién sabe, no pase nada, siga consolidando. O tal vez dispare hacia arriba la acción o dispare hacia abajo la acción para finiquitear como está este triángulo ascendente que vemos acá. Para que se dispare hacia arriba, para que se dispare hacia abajo o que se mantenga. Entonces, los earnings, quién sabe, hasta de pronto sean un catalizador para definir quién va a ganar este duelo. El duelo, 284 dólares el techo o la tendencia al cista que viene desde mediados de mayo que es de color morado. Y bueno, eso es. Simplemente te quería hablar de eso. Un resumen muy claro y concreto. Espero te haya gustado este video. Ya sabes qué hacer. Escríbenos allá en los comentarios si tienes alguna acción en particular que quisiera que viéramos. Y nos vemos a la próxima.